Una balacera la semana pasada en Oceanside puso en riesgo un popular centro juvenil. A raíz de este evento más personas están preocupadas por el aumento de la violencia en su vecindario. Ya os camachado con el informe. Ya de las 7 ya no podemos salir porque siente uno miedo. Miedo a ser baleados como le pasó el viernes pasado a Irving Jiménez, un entrenador de fútbol en el centro comunitario Crown Heights en Oceanside. Nos encontramos a la vez con temor y a la vez con coraje porque vinieron a hacer eso aquí, en este centro. Si aquí no se reúnen pandillas, nada. Son puros niños, puros jóvenes sanos. Y es que entre 50 y 70 menores de bajos recursos se reúnen a diario en este centro para recibir tutoría con sus tareas y practicar deportes. Por lo que el vecindario de Crown Heights anoche realizó una junta con las autoridades para que les brinden más seguridad. Previamente, hace 25 años, había muchos problemas con las pandillas, pero por un largo tiempo hemos estado viviendo en una comunidad más tranquila y segura. Entonces, el incidente del viernes sí nos tomó por sorpresa. Alumbrado público y más patrullaje policíaco son tan solo algunas de las cosas que ha exigido este vecindario. Que podamos caminar bien, sin miedo. Por su parte, el Departamento de Policía de Oshensay asegura que para combatir la delincuencia necesitan la cooperación del público reportando crímenes. Nuestro propósito es no deportar. De todo, que no le teman a los oficiales porque ellos no están para deportarlos, sino para responder a sus llamadas. Cabe mencionar que la víctima de 20 años de edad se recupera en un hospital y que ya hay pistas del sospechoso del tiroteo. Yaos Camachado, Noticias Univisión San Diego.